¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera! ¡Mira eso, Yorn! ¡Todos están tan felices en Nochebuena! ¡Este año probablemente recibamos carbón de nuevo! ¡Espera un momento! En Navidad siempre recibimos carbón porque siempre nos portamos mal. Así que... ¿Así que...? Así que... ¡Portémonos bien! ¡Solo por hoy! De esa manera, Papá Noel tendrá que darnos regalos, ¿no? ¿Quieres decir que si somos buenos este año, recibiremos regalos? ¡Sí, Yorn! ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Morpho, transfórmate en un dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Vamos a ahuyentarlos! ¡Oh! ¡Mila y Morpho, no me asusten así! ¡Gracias por ayudarme a cruzar la calle, bandidos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mila y Morpho, no intenten asustar a las personas! Eh... ¿Bandidos? ¿Qué están haciendo? ¡Esta Navidad! ¡Somos los bandidos buenos! Porque Papá Noel solo le da buenos regalos a las buenas personas. En lugar de solo carbón... ¡Qué gran idea! ¡Los ayudaremos! ¡Oh, oh, oh! ¡Pues este sí que es un milagro de Navidad! ¡Muchas gracias por ayudarnos con los árboles de Navidad, bandidos! ¡Pues debo seguir con los preparativos! ¡Gracias de nuevo, bandidos! ¡No! ¡Gracias a usted, señor alcalde! ¡El árbol se ve estupendo! ¡Hicieron un gran trabajo, bandidos! ¡Gracias! ¿Podemos ayudarte con algo? ¡Pues me podrían ayudar a entregar estos bastones de caramelo! ¡Podemos hacerlo! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Y estos para nosotros! ¡Oh, oh, oh! ¡Delicioso, Stein! ¡Escuché que Papá Noel está en el gran árbol de Navidad entregando regalos! ¡Oh, vamos, Stein! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Sara! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Ahora somos los bandidos buenos! ¡Sí! ¿Tienes regalos para nosotros? ¡Claro! ¡Aquí tienen, bandidos! ¡Debe ser un error! ¡Esta Navidad fuimos bandidos buenos! ¿Están seguros? ¡Las personas buenas no roban! ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Nos esforzamos mucho! ¡De verdad queríamos tener buenos regalos este año! ¡Sí! ¡No más carbón! ¡Por favor, haremos lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Muy bien! Si devuelven todo lo que robaron, Morphle y yo les daremos un regalo. ¿En serio? ¡Está bien! Bueno, bandidos, como al final regresaron todo, les regalaremos nuestros bastones de caramelo. ¡Oh! Esta es la primera vez que recibimos buenos regalos en Navidad. ¿No es genial? Pues, es mejor que el carbón. ¡Feliz Navidad, Jorn! ¡Feliz Navidad, Jorn! ¡Sí! Gracias por ayudarme a decorar el jardín, Mila y Morphle. Ahora solo nos falta el pastel de cumpleaños. ¿Pueden ir a buscar el pastel, por favor? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Mira, Morphle! ¡Allí está la pastelería! ¡Hola, Mila y Morphle! Deben haber venido por el pastel de cumpleaños de papá. ¡Sí! ¿De qué sabores quieren el pastel? ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Y fresa! ¡Pasen adelante! ¡Pasen adelante! ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡El pastel es hermoso! ¡Guau! ¡Es Orphal! ¡Orphal, tomar pastel! ¡Oh, no! ¡Morphal, transformate en un caballo! ¡Oh! ¿Eh? ¿Un pastel de cumpleaños? ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un robot! ¡Eh! ¡Piu! ¡Creo que perdimos a Orphal! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Es Orphal otra vez! ¡No en mi ciudad! ¡Más despacio! ¡Oh! ¡Lo perdimos, Morphal! ¡Orphal, robar pastel! ¡Oh! ¡Lo siento, papá! ¡Orphal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Orphal! ¿Prometes no volver a robar nada, Orphal? ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Morphal! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Tenemos que atraparlo! ¡Morphle! ¡Morphle también, superhéroe! Gracias, Morphle. ¡Ayuda! ¡No, no en misión! ¡Llevemos al tigre de vuelta al zoológico! ¡Ok! ¡Ah! ¡Uf! ¡Tadá! ¡Oh, no! ¡Rápido, Morphle! ¡Hay que sacar al tigre de ahí! ¡Fiu! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Un meteorito! ¡Alfoy frenar, meteorito! ¡Alfoy! 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 ¡Ahora el meteorito se dirige a la ciudad! ¡Detén el meteorito, Morphle! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Detuviste el meteorito! ¡Eres un verdadero superhéroe, Morphle! ¡Suéltanos! ¡Los necesitamos para nuestra trampa para atrapar a Morphle! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Orphle, superhéroe, ayúdame! ¡Orphle, detente! ¡Es una trampa! ¡Orphle, ayúdame! ¡Te atrapamos, Morphle! ¡Espera! ¡Ese no es Morphle! ¡Es Orphle! ¡Este es Morphle! ¡Orphle, ¿puedes traer al oficial Frizz para que arreste a los bandidos? ¿Qué estás? ¡Los bandidos! ¡Ah! ¡Gracias, Orphle! Gracias por salvarnos, Orphle ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Mira, Morphle! ¡Hay dinosaurios en todas partes! ¡Guau! ¡Ah, Mila y Morphle! ¿Qué les parece el nuevo parque de dinosaurios? ¿Parque de dinosaurios? Sí, el profesor Rashid y yo hemos traído a estos dinosaurios al presente Porque a todos les gustan los dinosaurios, ¿no es así, pequeñín? Así es ¿No es peligroso? Para nada, son inofensivos, no comen personas Pues eso es bueno Pero este T-Rex, por otro lado Esto no parece muy seguro No te preocupes, esta es la jaula más fuerte del mundo Pero no toques esta palanca Controla la puerta ¿Lo ves? ¡Ah! ¡La palanca está atascada! ¡Corran todos! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Piu! De vuelta al pasado Mila, dos de los dinosaurios se escaparon a la ciudad Si los traen aquí, también podré enviarlos de vuelta al pasado Muy bien Vamos, Morphle ¡Transfórmate en un helicóptero! Por favor, detente Esto no es un árbol Debe tener hambre Creo que podemos atraerlo con algo para comer ¡Transfórmate en un robot! ¡Levanta ese árbol, Morphle! ¡Fiu! ¡Fiu! Solo queda uno más Algo sucede afuera del parque ¡A un lado, amigo! ¡Oh-oh! Es fuerte Pero no tan fuerte como tú, Morphle ¡Transfórmate en una topadora! ¡Oye! ¡Ahora recógelo, Morphle! ¡Ahora recógelo, Morphle! Sin ustedes, sí que hubiéramos estado en aprietos ¡Excelente trabajo! Pero, ¿qué haremos con el parque? Se ve algo aburrido sin dinosaurios Pues, ¿qué tal si organiza un picnic? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Un picnic! ¡Con dinosaurios! ¡Ay! ¡Leamos un cuento de hadas, Morphle! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Muy bien! Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! ¡Pero no quiero ser tan grande! Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo ¡Sí! ¡Ah! ¡Un dragón! Hola, Mila y Morphle ¿Qué hacen? Me convertí en una gigante y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo ¡Eso es genial! Troy, el dragón los ayudará ¿El dragón los ayuda? Este cuento no tiene sentido ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo ¡Estupendo! ¡Vayamos allá! ¡Oh, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arrr! ¡Y hay una recompensa por los gigantes! ¡Oh, no! Yo te protegeré, Mila gigante ¡Guau! ¡Morphle, ayúdar! ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh, no lo harás! Te detuvimos, April la pirata ¡Oh, no! ¿Qué? Eso fue demasiado fácil Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado ¡Ja, ja, ja! Para que Mila se haga pequeña de nuevo deben derrotarme ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Rar! Haré que regrese a ti ¡Oh, eso duele! ¡Yo lo detendré! No puedes volar si tu globo pierde aire ¡Oh, guau! ¡Ah! ¡Morphle, robot! ¡A trampar, hechicero! Crearé un portal para que no te puedas acercar ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? Ah, ¿alguien quiere una galleta? ¡Galletas! Ah, muchas gracias ¡Ah, tengo una idea! El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar ¡Lo lanzaré con mi cañón! ¡Sí! ¡Y yo usaré mi fuego! ¡Morphle! ¡Rayo de energía! ¡Mmm! 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 ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Ah, no! Gracias por traernos, Mila y Morphle Ahora le puedo dar un tour de la ciudad al gigante de la montaña De nada, papá ¡Diviértanse en el tour! ¡Vamos, Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Ponte esto! Así nadie podrá saber que eres un gigante de la montaña ¡Oh, gigante de la montaña! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡No te asustes! ¡Detente! ¡Regresa! ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Eh! ¡Eh, con gafas y bigote! ¡Hm! Eso suena como el papá de Mila Yo me encargo ¡Espera! ¿Por qué estoy arrestado? ¡Arruinaste mi ciudad! No sé cómo lo hiciste Pero lo hiciste ¡Papá! ¿Qué sucedió? Mila y Morphle, busquen al gigante de la montaña Creo que está asustado Y por favor, sáquenme de aquí Está bien, nos encargaremos Estoy segura de que si seguimos el rastro de los daños Encontraremos al gigante de la montaña ¡Transfórmate en un coche de carreras, Morphle! El rastro termina aquí, así que debe estar por aquí cerca ¡Ahí está, señor gigante de la montaña! ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Pero necesitamos que nos ayudes Papá está en prisión por todo el daño en la ciudad ¿Quieres ayudarnos a limpiar y ordenar la ciudad? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Monstruo! No, oficial Freeze Este es un amigo de papá El gigante de la montaña Él es el que causó el desorden en la ciudad Lo lamenta mucho Pero ha dejado todo como estaba antes Pues... Está bien De todos modos, no podría ponerte en prisión Eres demasiado grande ¿En serio? ¡Qué bueno! Y tú también puedes irte Gracias, oficial Muchas gracias por regresar y limpiar mi nombre, señor gigante de la montaña Fue muy valiente ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esto es más difícil! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡¡Erwain, jugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ups! ¡Morffle, buscarla! ¡Morffle, cansado! ¿Eh? ¿Morffle, no jugar? ¡Morffle, no jugar! ¿Duplicar, Orffle? ¡Orffle, jugar, pelota! ¿Pelota? ¡Aburrido! ¡No pintar paredes! ¡Orffle, jugar! ¡Problemas con Orffle! ¡No Orffle! ¡No Orffle! ¡Sino Orffle! ¡Doble Orffle! ¡Aburrido! 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 ¡Ah! ¡Boo buildeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Orffle, tener una idea! ¡Hable de Orffle! ¡Venir! ¡Venir! ¡Mirad! ¡Vento! ¡Guau! ¡Orffle, jugar también! ¡Solo! ¡Sí jugar! ¡Juntos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Orffle, anotar! ¡Hé, jú, jú, jú! ¡Hey, jú! ¡Ahhh, jú! ¡Suscríbete al canal!